Hoy pide disculpas a los GLBTI, a quienes no ofendió. La publicación de Diario Hoy, este miércoles, porque una resolución judicial así lo obligó, lo obligó y vino la disculpa en forma caprichosa. Diario Hoy jamás reconoció que mintió en un titular de una noticia de una agencia extranjera. ¿Cómo va a ser lícito y sano para los ciudadanos aceptar culpas que no se cometieron solo por antojo del poder político? Pregunta José Hernández, a quien devolvemos la pregunta. ¿Cómo va a ser lícito y sano para los ciudadanos que un diario que mintió abiertamente no lo acepte solo por el antojo de su poder? Diario Hoy, de propiedad del director de la Sociedad Interamericana de Prensa CIP, mintió cuando tituló... Correa califica de novelería al matrimonio homosexual. 31 de mayo, titular, inventado y falso, porque lo que el presidente Correa dijo en realidad fue todo lo contrario. Jueves, 30 de mayo, Radio Majestad de Quito. ¿Por qué ser anticlerical? Pero si usted no tiene ese chelga, ya no es de izquierda. Y eso es lo que tratan de posicionar ciertos grupos. Tenemos que superar esto que muchas veces son novelería. No me refiero así al matrimonio gay. Yo entiendo la aspiración de estos grupos. Pero Diario Hoy jamás rectificó. Y ahora, de manera caprichosa, cumple una disposición judicial. Y lo hace a sabiendas de que la Constitución, y sobre todo la ética, lo obliga sin necesidad de que exista de por medio una orden judicial. Es decir, Diario Hoy estuvo obligado constitucionalmente a rectificar, pero por capricho de sus directivos, no lo hizo. Ahora, con la nueva ley de comunicación, rectificar una noticia falsa, debe ser casi automáticos o pena de sanciones. Artículo 23 de la nueva ley de comunicación. Hoy, pide disculpas a los GLBTI, a quienes no ofendió. Diario Hoy, cuanta hipocresía. Gracias por ver el video.